Tu gracia en mi culpa lavó, vergüenza se llevó Tu perdón me devolvió, la vida y valor Oh, Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, aquí me acercaste Injusticia ahora es mi nueva convicción Bajo la sombra de tu cruz no hay condenación Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, 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 Jesús, hoy decido mi voz no callar Tu verdad voy a declarar Y el pasado ya quedó atrás Mi futuro en ti ya está Hoy decido mi voz no callar Tu verdad voy a declarar Y el pasado ya quedó atrás Mi futuro en ti ya está Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Moraste mi pasado Lavaste mi maldad Se me vio en ti Se me vio en ti Me hiciste a la muerte Rompiste mis cadenas Soy libre en ti Soy libre en ti Soy libre en ti Oh, oh, Jesús, de amor, yo seré tú Tu amor no puedo resistir Oh, 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 Jesús, tan precioso eres tú Nadie es igual Jesús, tan glorioso eres tú Tu sangre a mis heridas, la santidad Tu endosa mis temores a mi libertad Tu luz disipa toda mi oscuridad Tu sangre a mis heridas, la santidad Tu voz a mis temores abre libertad Tu luz disipa toda mi oscuridad Jesús, tan precioso eres tú Jesús, tan glorioso eres tú Tu amor no puedo resistir Jesús, tan precioso eres tú Nadie es igual Jesús, tan glorioso eres tú Tu amor no puedo resistir Jesús, tan precioso eres tú Nadie es igual a ti Nadie es igual a ti Nadie es igual a ti Jesús, tu palabra es mi ancla Paz en medio del caos Tú das vida a mi alma Luz que alumbra mi oscuridad No me callará el timor Tu verdad es mi declaración Fiel por la eternidad Mi Dios no cambia Nunca cambia En ti valiente soy Creo en tu palabra Es mi esperanza Jesús, tú me fortaleces Jesús, tú me fortaleces Si soy débil, soy fuerte en ti En ti En ti permanezco Tu verdad Me recuerda a quien soy No me callará el temor Tu verdad es mi declaración Fiel por la eternidad Fiel por la eternidad Mi Dios no cambia Nunca cambia En ti valiente soy Creo en tu palabra Es mi esperanza Fiel por la eternidad Mi Dios no cambia, nunca cambia En ti valiente soy, creo en tu palabra Es mi esperanza Tu amor ha vencido el temor Pase lo que pase, en ti creo Por tu palabra libre soy Firme en tu verdad, permanezco Tu amor ha vencido el temor Pase lo que pase, en ti creo Por tu palabra libre soy Firme en tu verdad, permanezco Eres fiel por la eternidad Mi Dios no cambia, nunca cambia En ti valiente soy, creo en tu palabra Es mi esperanza Es mi esperanza En ti valiente soy, creo en tu verdad En ti mis ojos yo pondré No miraré atrás El pasado ya dejé Al ritmo de tu corazón Sincroniza mi andar Quiero hacer tu voluntad Guíame, guíame a ti A tu verdad Alinea mis pasos Mi corazón no dudará Mi futuro está en ti Sin temor a tus brazos correré A ti mi vida entregaré Confiaré que tus planes son de bien A tu voluntad A tu voluntad A tu voluntad A tu voluntad En cada paso que yo dé Quiero reflejarte, Dios Que tu luz vean en mí Oh, 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 oh Guíame a ti A tu verdad A tu verdad Alinea mis pasos Mi corazón no dudará Mi futuro está en ti Mi futuro está en ti A tu voluntad 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 No, no, oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh En lo profundo lléveme En lo secreto háblame Quiero escuchar tu voz Responderé, aquí estoy Tu corazón quiero buscar Que se refleje en mi andar Anhelo como serte más Deseo ser hallado en ti Aquí estoy Dios Escucho tu voz Riendo todo por ti Tú llamarás yo Yo seguiré Que tu nombre sea de mí Háblame Mi vida rindo a tus pies Mi voluntad de corazón Toma todo lo que soy Tu llamarás yo Yo seguiré Y yo seguiré Aquí estoy Dios Háblame Mi vida rindo a tus pies Buscaré en lo profundo para escuchar tu voz Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Y conocer tu corazón Háblame en lo secreto Pero conmigo Pero conmigo Pero conmigo No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Háblame 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 ¡Suscríbete al canal! Tu gracia a mí culpa alabó, vergüenza se llevó Tu perdón me devolvió la vida y valor Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, 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 oh Tu justicia ahora es mi nueva convicción Bajo la sombra de tu cruz no hay condenación Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, 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 Jesús Hoy decido mi voz no callar Tu verdad voy a declarar El pasado ya quedó atrás Mi futuro en ti voy a estar Hoy decido mi voz no callar Tu verdad voy a declarar El pasado ya quedó atrás Mi futuro en ti está Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste La voz de mi maldad Soy nuevo en ti, soy nuevo en ti Venciste a la muerte Rompiste mis cadenas Soy libre en ti, soy libre en ti Tu sangre a mis heridas da sanidad Tu voz a mis temores habla en libertad Tu luz encima toda mi oscuridad Oh Jesús, Jesús tan glorioso eres tú Tu amor no puedo resistir Oh Jesús tan precioso eres tú Nadie se igual a ti Tu sangre a mis heridas da sanidad Tu voz a mis temores habla en libertad Tu luz disipa toda mi oscuridad Así es iglesia, vamos Tu sangre a mis heridas da sanidad Tu voz a mis heridas da sanidad Tu luz disipa toda mi oscuridad Tu luz disipa toda mi oscuridad No puedo resistir Jesús, Jesús tan precioso eres tú Nadie se lo escucha Nadie es igual a ti Nadie es igual a ti Nadie es igual a ti Gracias por ver el video